Mi nombre es Juan Ignacio Crespo, tengo 35 años, escribo y dirijo teatro. Dirigir actores la verdad que es una experiencia interesante. Primero porque es gente que está confiando en alguien que posiblemente no sabe a dónde quiere ir. Los actores son personas que tienen una sensibilidad muy delgada y por otro lado esa sensibilidad necesita todo el tiempo de la mirada de un otro que como que le dé cierto espesor a su existencia, digamos. Yo he tenido algunas experiencias que por ejemplo una función no salió muy bien y yo estaba muy nervioso y entonces creo que no fui lo suficientemente contenedor y una actriz terminó llorando literalmente y me dijo próxima vez que me decís eso yo te pego un bife. Y yo le dije bueno pégamelo porque yo creo que lo merecía en ese momento. Me resulta interesante y estimulante trabajar con actores inteligentes, digamos. Pueden estar más formados o menos formados pero hay algo de su visceralidad y de su aura que te gana y yo parto de la base que si a mí me seduce ese actor supongo que puede llegar a seducir a un futuro espectador.